Entramos acá en Girón, 12 de mayo, se encontró un motocarro con la placa 69-95-9. Dos motocarros que habían sido hurtados en la víspera fueron recuperados por los agentes del serenazgo de la banda de Xilcayo, luego que fueran alertados por los vecinos de los sectores Flor de la Molina y Venecia, uno de los cuales se encontraba desmantelado en gran parte. John Vidaurre Fasanano, jefe del serenazgo bandino, señaló que en el caso del primer vehículo lograron actuar con rapidez, por lo que no les dio tiempo a los fascinerosos para que pudieran desmantelar el trimóvil. Efectivamente, el día de ayer, en la tarde, a eso de las cuatro y media de la tarde, se ha reportado al número de serenazgo robado de unos vehículos, entonces se apersonó los serenos a la Flor de la Molina, parte baja del sector aguajal, un vehículo a medio desmantelar, se encontró ahí, entonces, bueno, ha sido conducido como corresponde a la policía del distrito de la banda Xilcayo, ¿no? El segundo vehículo fue encontrado por el sector del Instituto Superior Tecnológico, vehículo también que ha sido reportado robado a las cuatro y media de la tarde, entonces nosotros, este vehículo, hemos encontrado más o menos a las cinco y media de la tarde, ¿no? Entonces, dos vehículos, en donde han sido reportados como robados, creo que han sido recuperados por el equipo de serenazgo, lógicamente, haciendo mención también que las órdenes son claras de nuestro alcalde José del Águila, que los patrullistas tienen que ser continuos y constantes para evitar este tipo de anomalías que se vienen dando en el distrito de la banda Xilcayo. En cuanto al segundo vehículo, indicó que este fue robado y desmantelado en horas de la madrugada, logrando llevarse partes esenciales del vehículo, mas no lo pudieron desmantelar en su totalidad por falta de tiempo. Sí, así es. Ese vehículo fue encontrado a la altura del tecnológico, más o menos a la altura del puente, de la que va a Chocilino, ¿no? Fue encontrado este vehículo, bueno, a medio de desmantelar, no se le da tiempo ya a esto. ¿Qué se le han llevado? Algunos axi-hoy por un tanque, algunas llantas por ahí, ¿no? Pero el resto pues quedó ahí, ¿no? Eso, bueno, eso también había informado. Bueno, el segundo vehículo, bueno, ha sido encontrado, pero intacto, ¿no? Eso no había ningún problema. ¿Es la segunda vez que dejan un vehículo robado por inmediaciones del tecnológico este yo? Así es. Bueno, ya después, bueno, hay algunos sectores en esa parte que son un poco escondidos, que no es muy transitado por la gente, ¿no? Son espacios en donde estos amigos de más vivir, pues, utilizan, ¿no? Y, bueno, ahí está la evidencia, ¿no? Bueno, el otro vehículo, en tanto, sí lo encontraron completo. Sí, así es. Lo que se encontró en la Florida Molina, sí. Es un vehículo que no ha sido tocado casi nada, ¿no? No se le hacía a tiempo también, en este caso, a estos señores que han abortado este vehículo.